Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6684, estamos en Superastro Luna. Para hoy miércoles 8 de junio nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y aquí el ganador es el número 2, 7, 6, 2 y el signo es Pisis, verifiquemos juntos el resultado, gana el número 2, 7, 6, 2, el signo Pisis, 27, 6, 2, signo Pisis, 27, 6, 2, con el signo Pisis, delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados, feliz noche.